¿Cómo andan? Espero se encuentren chingón porque yo estoy de lujo Pues, ¿qué creen banda? Hoy en este video no sé si ya lo vieron en el título este, vamos a ir por el nuevo cajón ya me había entregado el diseño ya me lo armaron al parecer ya está ensamblado y todo este, y ahorita vamos a ir para allá con el camarada que me lo va a hacer no voy a decir nombre ni nada porque me dijo que no quiera meterse en detalles mi camarada pero al parecer ya me lo armó ahorita que lleguemos allá al taller este, les voy a grabar para que vean como quedó más o menos el cajoncillo se ve bien lo van a ver sin tapizar, ¿por qué? porque yo lo pedí sin el tapiz porque lo que queremos es primero hacer pruebas y ya después de que ya lo dejemos a punto ya se va a forrar todo el cajón pues ya está carnal, les acompáñenme y ahorita les voy a hacer unas tomillas que pendejo estás que bueno que estoy grabando el mamado ahí está el como pinche niño con juguete nuevo, el perro ahora sí ha servido ¿quieres que jale esa mamada? esperemos que sí nalga ¿sí o no? bueno vamos a probarlo despídete de la banda perro despídete de tus suscriptores vamos a la banda aquí estamos en mi cantón ya pues de hecho vean quién me está acompañando saluda perro, la banda la neta me vino a hacer un paro porque pues yo solo no iba a poder subir el cajón de hecho ya lo montamos ¿cómo viste el pinche cajoncito? ya lo calamos ¿qué tal? ¿pero qué tal está de pesado? bien cabrón sí la neta banda le batallamos un chingo para subirlo dejen más o menos les hago las tomillas como les comento no lo tapizamos ¿por qué? porque primero queríamos hacer las pruebas lo queríamos testear y todo y ya estando a punto el cajón ya se tapiza se pinta el port o sea se le hacen los detallitos pues ya para que quede un poquito más estético pues miren banda así quedó la cajita ahorita la van a ver medio federal porque como les comento no está tapizada pero en medidas este está muy similar a la otra caja cambiaron algunas medidas no mucho pero sí cambiaron como les comento la hicimos de ceros pero vean el port que es lo que yo les comentaba en el video anterior del otro demo que creó un slot port cuadrado y ahorita vamos a ver banda tú carnal que si funciona más o no funciona más con este slot port o con el port redondo ahorita lo prendemos ¿o qué? arre hay que darle pues hay que darle ya pues vamos a darle banda les vamos a dar un pequeño demo va a ser un pequeño porque ya saben que mis vecinos pues la verdad se molestan y también en mi casa también mis papás pero ahorita les prendemos tantito y a ver si les hago también lo que es el flex de los buffers y aquí vamos a ver la diferencia banda de cajones ¿se da nalga? sí claro nosotros lo que tratamos de mostrar ya independientemente que el otro cajón no nos haya gustado este X ya olvidemos ese tema lo que podemos mostrar lo que queremos mostrar perdón más bien es que siempre se pueden mejorar las cosas llegando al lugar este indicado y creo que exactamente la neta les decía banda llegamos al lugar indicado y creo que no nos equivocamos este cajón la verdad estéticamente se ve muy bien y ahorita vamos a dejarle la prueba de cómo suena pues ya está banda ahorita les ponemos una rolita a ver qué tal sale pues ahí vamos banda vamos a calar una canción de Wushy Main este no sé cómo chingado se llama pero ese es el artista de poco a poco le voy a ir abriendo ahí va en alga vale no te pases de verga suena bien no mames me gustaría que lo escucharas aquí un video su puta no mames no mames me sube bien duro no no es banda ah y claro mencionar que traemos el tarams ahí está a ver de veras ahí está el tarams jalando banda para los que piensen que ya le cambiamos de amplificador o algo la neta no ahí está jalando si lo pueden checar ahí está la misma instalación guachen banda ahí está el cajoncito no mames no mames como suena esta mamada suena bien duro no mames no mames la neta banda me sorprendió así de literalmente me sorprendió o nos sorprendió el resultado la neta no esperaba que fuera a sonar así y menos con este amplificador este pensé que iba a sonar menos porque ya me habían desanimado mucha gente con el amplificador con el tarams y la neta la neta no banda suena esta mamada durísimo y profundo que es lo que lo que buscábamos la pinche frecuencia y también pues hay que asentar los bufers ese es otro punto que dice este cabrón los bufers todavía están nuevos y creo que todavía no están asentados como yo no les he dado carrilla porque con el otro cajón la neta no les subía porque pues como no me gusta mucho el bajo siempre lo traía hasta abajo pues ya ves nada que nunca les subíamos y la pura música no se disfrutaba pero con este ténganlo por seguro que si le voy a dar candela y pues más en los eventos o no nalga mañana perro el domingo que diga el domingo viene un evento de euro que al parecer va a estar muy bueno y ahí voy a poder calarlo y se va a quedar este amplificador el tarams este la neta banda ahora si me quedo satisfecho tu como ves nalga no yo con eso yo creo que si que bueno que mira por una parte ya se cierra este tema este estamos haciendo este video simplemente para darle continuidad al bebé anterior cabe mencionar que no le queremos tirar ya a nadie ya no nos interesa meternos en polémicas ni nada ni que tú si sabes que no lo que buscamos era este resultado que nos gustara a lo mejor puede medir y se puede escuchar menos que no lo creo ¿verdad? no, no, no eso fíjate que eso carnal este luego luego se siente que esta madre está más la frecuencia más abajo luego luego se siente como se mueven los retrovisores y todo el carro se infla como son los vecinos exactamente y la neta siento que va a pegar poquito más y con una frecuencia más abajo voy a ver si alguien de nuestros camaradas que tenga Terla yo tengo un camarada ah pues de hecho es que nos mide ahí con el multipelón que nos haga el paro para medirlo así como está tal cual sin moverle nada en amplificación sin moverle nada de nada banda para que vean la diferencia de una caja a la otra la verdad como yo les había comentado la otra caja no me gustó no funcionó pero tan tan se acabó no pasa nada ya hicimos otra caja de hecho quiero agradecerle a nuestro compa Adrián Acosta él fue el que nos hizo el paro con el diseño la verdad Adrián te rifaste con este pinche diseño la neta suena durísimo esta mamada y me gustaría que a los que duden a los que duden de cómo suena así como está que sean de Guadalajara manden un mensaje para que lo para que lo escuchen o no nalga si güey para que escuchen que si si suena muy muy duro la verdad y se quiten de dudas se quiten de dudas porque en el otro video por ahí vi unos comentarios que a mi me juzgaban de pendejo y la chingada a lo mejor yo no sé que dicen no sé de lo que hablo pero pues ahora sí que aquí están los resultados este la neta Adrián te mando un saludo carnal este por aquí abajo voy a poner su su facebook para quien lo quiera contactar él hace diseños de cajas y diseños garantizados banda y se los aseguro que garantizados al 100% banda vamos a estarle pidiendo un diseño también para el banano ah de hecho es lo que vamos a hablar con él a ver si no sé el paro con diseño para él para el banano ya saben que trae el sundown el 15 el zeta que es una mamadota de buce suena no no suena poca madre pero vamos a ver vamos a ver si puede sonar mejor si puede sonar un poquito mejor exactamente que lo dudo da yo creo que ya si yo digo que esa madre ya está al límite si güey este de hecho lo que voy a ver vamos a ver banda si en este mismo video vamos a hacer lo que es el proceso de la tapizada del cajón este vamos a ver si no se hace muy largo el video este voy a compilar todo y para que vean la tapizada y para que vean el resultado final de la estática de la caja simón banda como ves ya está ya está ahí les grabamos o no 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 noro ¡Gracias! Les quiero mostrar que aquí tengo la caja La otra, la que me hizo el primer Vato, este, se las quiero mostrar Para que vean que Que pues no es mentira, que tengo las dos Cajas, y que hicimos Una nueva, no se modificó esta Este Pues yo nomás aquí para concluir Pues quiero dar mi punto de vista Este, pues yo pienso que cuando no tienes Si no tienes humildad, este Para reconocer cuando, cuando la cagas Este, y peor aún O sea, sentirte un dios Para este pedo, y donde No puedes ser juzgado Por tus errores, este, yo pienso Que, ni las gráficas Ni la computadora, y sentir más bien Que, que las gráficas y la Computadora, o sea, son mejor que el oído Humano, como yo lo decía Este, pues yo pienso que ahí estamos mal Eh, pues yo pienso que hay que dedicarse A otra cosa, porque Pues ya, ya, yo, ya comprobé los resultados Este, de hecho Yo iba a cambiar el amplificador El Taramps Por otros, este Para, porque Pues fue lo que él propuso El primer Instalador fue lo que me dijo Que era, que era el amplificador El Taramps Que nos servía Que nos jalaba Que no sé qué Y otro camarada me propuso Que no Que dejara este amplificador Para tener las mismas variantes Y ver los resultados Si era la caja O no era la caja Y pues sí, efectivamente Pues era la caja Eh, pues ya vimos Este, y otra cosa Esta caja De hecho yo la iba a tirar Carnales Yo la iba a tirar La iba a regalar No sé Pero la voy a dejar Nada más Para el que no me crea El que no me crea Fíjense bien De que La otra caja Suena muchísimo Más duro que esta Los invito O los reto Así Los reto A que vengan Escuchen el carro Así como está Con la otra caja Cambiamos de caja Así Sin mover amplificadores Sin mover ganancias Sin mover nada Siquiera Ganancias Ni calibración del carro Así como está Tal cual Quitar y poner cajas Y vemos los resultados Carnales Los invito Al que no me crea ¿Por qué? Porque me acuerdo Que me juzgaban De pendejo En un post que subió él Me juzgaron Todos de pendejo Que un baboso Que no sabía De lo que hablaba Y pues ahora Carnales Que ya están Los resultados aquí O sea Simplemente no ocupas Gráficas ni computadoras Para sentir Los huevos Y las putazos Que se oye Con esa pinche caja Pues ahí está Carnales Yo los invito Y Pues ahora sí que No sé Que vayan a decir ahora Que Que es otra cosa Del audio No sé O sea No sé con qué mamada Vayan a salir Este Pero Pues ahí está Yo los reto Ahí los voy a tener sonando Para cuando quieran Y gusten carnales Pues yo pienso que ya con esto Nos vamos a despedir Carnales Este ya saben Me ayudan mucho Si me dan like al video Se suscriben Y me dicen Qué tal les pareció Lo que es el pequeño demo Que les dejé De los R audio Ya está Carnales Saludos Y gracias Gracias